Pues, ¿qué creen? Pues hay muchos que les gusta también andar con jóvenes y por eso tenemos ya aquí en pantalla, ya ven y la reconocen muy bien a Monse Cuenca, psicóloga de este bonito programa. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que yo veo y yo conozco y escucho que sí pasa mucho, que es que una señora ya de 50 para arriba ande con uno de veintitantos, de 30. Bienvenida, Monse. Hola Ale, muy buenos días. Bueno Ale, la verdad es que punto número uno, es un tema muy marcado o muy mal visto por la sociedad. Primero, hay que decir, bueno, es que esa relación no está bien, ella se pasa o él es muy abusivo. Ay, la verdad es que en el amor no hay edades y si eres feliz no importa, pero el tema aquí es ¿por qué? Pero hay dos factores, porque ella lo elige a él o él a ella. Vamos a separarlo, ¿sale? Y vamos a empezar porque él la elige a ella, que es ahí el primer punto. ¿Por qué un hombre elige a una mujer mayor? Punto número uno, las mujeres en una relación cuando son mayores tienen menos prejuicios, ¿sabes? Tienen muchísima más estabilidad emocional. Ya no es como una jovencita, ay, que no, ya tenemos mucho, bueno, ya tenemos, bueno, no, no, ya tienen mucha más estabilidad emocional, ya no andan como con rodeos de que si me dan permiso, que si esto, dos, tienen mucha estabilidad económica, que eso les mueve mucho a los jovencitos, ¿sabes? Ya no es como que dependan de la economía de la pareja, ¿claro? Entonces, es por eso que los hombres dicen, bueno, ya no, la mujer busca como compañía y ellos dicen, ah, ya no va a depender económicamente de mí. Tres, y este es como el factor bien importante, la experiencia bajo las sábanas, vamos a ponerle, o la experiencia sexual. Los hombres, o ya una mujer adulta, ya es como que trae mucho, ya no tiene prejuicios, ya se dejan, los hombres se dejan llevar, a diferencia de las mujeres menores, que es, si no, esto no, mejor, mira, no me dan permiso, nada, ¿no? Y por último, las mujeres mayores también, Ale, entienden que los hombres no son príncipes azules y los aceptan como son y dejan de pedir y de pedir y de exigir y también son mucho menos celosas, mucho menos tóxicas, esta palabra es horrible, pero mucho menos tóxicas, mucho menos celosas y entonces la relación es mucho más estable. Parece que no, pero sí lo es, ¿eh? ¿Qué la rompe, Ale? La sociedad. Ay, se agarró un pequeñito, las familias no lo ven bien, pero la verdad es que lo que te decía al principio, la verdad es que para el amor no hay edad. Y yéndonos al otro punto, porque un hombre dice, ay, yo, 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 o una mujer, o perdón, un hombre lo quiero, simplemente y se da, o se está dando mucho estos términos de sugar mom o de, ¿sabes? El de yo quiero una mujer que me mantenga, quiero una mujer que no me pida, quiero una mujer que solo me acompañe o quiero una mujer que en la cama solamente me, me, me dé mucha experiencia. Se, se resume en esta parte. Entonces, la verdad es que al final, si tú eres feliz con una mujer adulta o si tú eres feliz con un hombre muy, muy, muy pequeño, pues adelante. Muy bien. Y también, ¿sabes qué escuchaba? Por ejemplo, sobre todo, escuché a Consuelo Duval y también escuché a Galilea Montijo que decían que, pues, es una edad donde ya no se está pensando en reproducirse o, por ejemplo, que ellas le dan como la seguridad a sus novios de decirle, ya no quiero un hijo contigo, solo vamos a pasarla bien, lo que dure y lo que tenga que durar, porque, pues, uno a la edad ya dice, ya quiero un bebé, oye, ya me, aquí. ¿Sabes qué pasa? Lo que te decía Ale, ya buscan este tema solamente de compañía, ¿no? Ya es, ya quiero esta parte de, 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 pues, vamos a acompañarnos este tiempo sin decir esto de, mira, cuando estás en una relación joven, tienes muchos proyectos, vamos a casarnos, vamos a tener una casa, vamos a, y ya cuando está, ah, pues, acompáñame en esto de que ya cuando eres, exacto, que eres una mujer adulta, pues, acompáñame en, 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 ya en lo que yo ya tengo resuelto, en, en, en mi placer, en, en lo que tengo, en, en lo bien que ya estoy planificada. Entonces, la verdad es que, ahora, para los hombres, por ejemplo, tener una mujer adulta es un triunfo, ¿eh? O sea, es así como, ay, guau, conquisté una mujer adulta y ellos se sienten, pues, muy poderosos y tener una mujer adulta es para las mujeres igual. Es como, ay, guau, traigo un hombre joven y entonces se sienten con un, con una autoestima muy elevado porque yo, una mujer de 50 años, pude conquistar un muchacho de 25, tu autoestima se eleva, tu, todo se maneja, se maneja y se marcha bien y con los hombres igual. Traigo una mujer mucho más grande que me, ah, bla, bla, entonces, los autoestima se elevan y todo se va acompañando mejor, claro. Pues, es un tema muy, este, ahí da, da para mucho, mucha tela de dónde cortar porque, pues, sin duda lo decimos aquí muy bonito, pero seguramente hemos sido de esos que ven ahí en el centro comercial, una pareja y todos, ¡ah! Pero, ¿cómo se atrevió? Y también yo pienso, no sé, chicas, de aquel lado, ¿qué opinen? Pero yo lo, en quienes pienso también es en los hijos, que luego ya los hijos son de la edad del novio, entonces, o sea, no hay. Está bien, porque hay más. Pero, por ejemplo, también lo vemos, ahorita estamos hablando en un tema de la mujer es adulta, ¿no? Y lo vemos así como, ay, guau, pero a ver, en un tema de cuando el hombre es adulto, ahí sí hay un negocio de por medio, bla, 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 y ya lo monetizamos y lo hacemos. La realidad es que, ok, como tú lo quieras ver, si tú la pasas bien, si tú estás enamorado, ya lo que la sociedad siempre va a hablar, la gente siempre va a hablar, entonces, pues, si tú la estás pasando bien, disfruta, la vida es una, entonces, pues, ¿qué más da? Y mientras que no te vean la cara, ahora sí que como ahí dice, todo está bien, que lo disfruten. Claro. ¿Ustedes qué opinan, chicos, de aquel lado? Gracias, Monsi. Pues, opinamos que uno de los porqués es, ¿por qué? Porque le alcanza a la señora. Claro. Así que si le alcanza y quiere, pues, que se dé lujo, ¿verdad? Que se pachangue, que la apapachen y que disfrute la vida. Ya lo dijo, ya lo dijo la tesorita, lo vi, me quedó, me lo probé, me gustó, me lo llevé. ¡Oh, sí, 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 sí! Claro, como debería decir. Oye, si te gusta, te lo pruebas, te gusta, te lo llevas. Qué bárbaro, chicos, pero bueno. ¿Quién no quiere un caromago? Son cosas que se están dando y de las cuales tenemos que hablar. También ustedes nos pueden mandar su opinión o sin nombres decir, yo conozco una mujer. Una amiga, sí, me explica muy bien. ¡Suscríbete al canal!